Feli está montando en el molino Feli Flores Es su nombre Usted solo vive Usted solo vive acá No, vive con Miguel Está en Miguel Aquí vive él Y a usted le toca hacer la tortillita A usted le toca palmear Y con la comida como hace Para comer Así siempre Cuando podamos conseguimos Con que siete y ve Y vean vigorito ¿Verdad? Sí No ve que bueno Aquí vive don José Feli Flores Él vive solo Vamos a filmar este video Tal vez los suscriptores De Toca de Esperanza nos apoyan Con este señor Don Feli Flores Una persona mayor De escasos recursos económicos Él acá vive Un especialista en psicología Farina Cañas Habla de cómo se desarrolla La depresión La depresión pues Tiene tres factores ¿No? Primero pues Lo biológico O sea Hay reacciones químicas Reacciones cerebrales ¿Verdad? No le gustaría enviarles un mensaje A los suscriptores De un toque de esperanza ¿Qué le gustaría decirle a ellos? ¿En qué le gustaría que le apoyaran a ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? como me contaba antes a usted le toca